Sin corrupción e incluyendo a las unidades de transporte público se pondrá en marcha a partir de enero el nuevo sistema de fotomultas. El gobierno del estado emitió el procedimiento de licitación para que a partir de enero de 2020 se instalen 157 dispositivos y a finales de 2022 la tecnología pasa a ser propiedad de la administración. Sin corrupción que sirva para mejorar el tránsito se va a incluir en el tema de las fotomultas al transporte público porque antes no estaba el transporte público, ahora va a estar el transporte público. Antes un taxi se podía pasar un alto y le tomaba una foto y no le cobraran nada. En este sentido el mandatario estatal adelantó que van a invertir en tecnología y cámaras de videovigilancia. Debido a que solo se le heredaron 250 dispositivos y la entidad requiere cerca de 10.000 cámaras. Voy a empezar a licitar radios y renovación tecnológica del C5, C4, C3, C2, todos tienen funciones y entonces no se había invertido en esto y lo estamos haciendo nosotros. Asimismo no descartó abrir investigaciones contra Facundo Rosas, exsecretario de Seguridad Pública. Facundo Rosas efectivamente fue un personaje muy vinculado a Genaro García Luna y que después viene a Puebla a jugar un papel muy importante. Entonces vamos a ver hasta dónde la hebra se va desatando, desatando y descubriendo. Por otra parte, el gobernador del estado explicó que iniciarán un programa de reemplacamiento debido a que actualmente no tienen un registro confiable del parque vehicular del estado de Puebla. Con imágenes de Tomás Zamora, Manuel Flores, Puebla Noticias.